Queremos que ustedes nos digan en este primer día de feria si saben más o menos cuántas calles tiene la Feria de Sevilla. ¿Cuántas calles? Sí, eso lo queremos saber. No queremos los nombres, queremos que más o menos nos digan un número de cuántas calles hay en la Feria de Sevilla. A ver, cuéntame. Son unas 12 por ahí. ¿12 calles? No, hay nada, hay 24 por lo menos. ¿Sí? ¿5 así o 6? 5 o 6, 5 o 6 así. 5 por 5, 25. Yo digo 12 y este 25. El número son 4 largas y 5 transversales en la parte antigua y después en la parte nueva, pues ahora como otras 4 o 5 más. Así que contámonos a los 14, sobre 14 calles. Yo qué sé, vaya, eso es capaz de tener mil calles por lo menos. No, hombre, mil calles tampoco, ¿no? Tiene una barbaridad. Yo no las he contado, pero vaya, que no las he paseado ninguna. No las he paseado ninguna. Pues tendrá 16 o 20, más o menos. ¿Más o menos un número? ¿Usted sabría decirme cuántas calles tiene la Feria más o menos? 12. ¿Un número? Exactamente. Ojalá lo supiéramos, pero un número. 12, 14. ¿12, 14? Por lo menos. ¿Y usted, señora, cuántas diría? Pues yo creo que más, por lo menos 15 o 20. Es grandísima, Udaldo. 15 o 20. No tengo ni idea, no sé. ¿Más o menos un número usted así? Es que no somos de aquí. Ajá. Yo soy de Huelva. Bueno. Y yo de Almería. Y ella de Almería. Así que me parece que lo tenemos difícil. Bueno, pues muchas gracias de todas formas. Pero intentaremos comprobarlo y saber cuántas son. Yo tengo unas 12. ¿12? Sí. Entre unas 15 o 20 calles tiene la Feria de Sevilla. Todas con nombres de toreros. Curro Romero, Espartero, José Litor Gallo o Juan Torres Bombita. Gracias.